Hay muchas características que nos pueden identificar, que nos pueden caracterizar como especie o como linaje. Estaréis conmigo en que nuestra gran cabeza con este cerebro es una característica que nos define. Y el hecho de que seamos bípedos, que caminemos sobre nuestras patas posteriores, también es una de estas características. Ahora bien, ¿qué surgió antes en nuestro linaje? ¿Nos empezó a crecer la cabeza antes de ponernos de pie? ¿O nos pusimos de pie y luego ya nos fue creciendo la cabeza? ¡Gracias! La humana es uno de los campos más fascinantes de la biología y de la antropología, y la mayoría de las respuestas para esta evolución humana las encontramos dentro de la paleontología humana. Gracias a los estudios de paleontología humana y de arqueología prehistórica podemos llegar a contestar cuando surgen cosas que nos hacen quienes somos hoy en día, que nos hacen humanos. Entre los muchos debates que han surgido desde el nacimiento de la paleontología humana, uno de los más viejos ha sido qué característica apareció primero en el largo camino de nuestra evolución. ¿Si el desarrollo de un cerebro grande o la capacidad para caminar erguidos sobre dos patas? Bien, en los primeros días de la paleoantropología, cuando estaban haciendo como disciplina, muchos científicos creían que el desarrollo de un cerebro grande era el primer paso, el paso crucial, que habría desencadenado toda la evolución humana. Esta idea era un preconcepto, una idea preconcebida y no desprovista de cierto prejuicio, ya que no tenía ninguna base sólida que la sostuviera. Pero bueno, era la hipótesis que reinaba sobre todo a principios del siglo XX, una hipótesis que se podía ir al campo a testarla, a ponerla a prueba. De hecho, que esta fuera la idea extendida sobre cómo habría tenido lugar la evolución humana tuvo consecuencias. Como por ejemplo el famoso caso del fraude del hombre de Piltdown en 1912, un supuesto fósil, supuestamente encontrado en Inglaterra, que supuestamente iba a confirmar que una especie de eslabón perdido entre los humanos y los simios ya tendría un cerebro muy desarrollado. Y tendría una mandíbula más simiesca, demostrando así que tal y como se pensaba en aquel momento, tal y como esperaban encontrar todos los científicos de la época, primero fue el desarrollo de nuestro cerebro y luego dejamos de ser tan simiescos. Luego aparecieron el resto de características que nos convirtieron en humanos. Este supuesto hallazgo, repito porque fue un fraude, este supuesto hallazgo reforzaba la idea de que en la evolución humana, el desarrollo de un gran cerebro había precedido a el resto de otros rasgos característicos que tiene el astrolinaje. Por supuesto, era una falsificación hecha por hombres en aquel momento para aprovecharse de este debate y de los eruditos que estaban buscando los ancestros de la humanidad. Y por suerte se desenmascaró. Pero a pesar de que este fraude fue desenmascarado, esta idea, la de que el cerebro fue lo primero que se desarrolló en la evolución humana y que el resto de características vinieron luego, esta idea persistió durante mucho tiempo. Esta perspectiva se veía reforzada por la visión de que las capacidades cognitivas consideradas superiores eran la característica más distintiva de nuestra especie que diferenciaba a los humanos del resto de animales y que por lo tanto necesariamente tenía que haber sido la primera en evolucionar, de manera que seguíamos teniendo esta hipótesis para contrastarla en el campo. Y la clave para la contrastación de esta hipótesis para la resolución de este problema estaba en el registro fósil. El cambio en esta comprensión empezó con el descubrimiento de ancestros de nuestro linaje encontrados en África, particularmente con el hallazgo de Australopithecus afarensis en la década de 1970. El famoso esqueleto de Australopithecus conocido como Lucy mostró claramente que el bipedismo había aparecido antes que el desarrollo de nuestro gran cerebro. Lucy vivió hace unos 3,2 millones de años aproximadamente, sus características anatómicas indican que ya podía caminar erguida, aunque su capacidad cerebral no era muy distinta de la de un chimpancé actual. Otros hallazgos de Australopithecus anamensis o Australopithecus africanos también mostraron evidencias de bipedismo, mientras que nos seguían demostrando que tenían una capacidad craneal muy semejante a la de los chimpancés actuales. De manera que la evidencia se acumulaba a favor del bipedismo como precursor, demostrando que nuestros ancestros empezaron a caminar erguidos mientras mantenían cerebros relativamente pequeños. Incluso con el tiempo se han descubierto homeninos más antiguos que ya muestran cierta evidencia de bipedismo, de manera que este andar a dos patas en nuestro linaje viene de muy atrás. Y es que el bipedismo aportó muchas ventajas evolutivas, como por ejemplo la capacidad de ver por encima de la hierba alta en la sabana, o por ejemplo liberar las manos, que quedaron libres como para empezar a experimentar, a elaborar herramientas o transportar objetos. Asimismo, el bipedismo conlleva una mayor eficiencia energética en los desplazamientos y una menor insolación. Estas adaptaciones fueron cruciales en un entorno cambiante como es el de principios del Pleistoceno, y posiblemente jugar un papel muy importante en la supervivencia de nuestros ancestros frente a otros. Y así es como empezaron a tener éxito nuestros ancestros más antiguos en nuestro linaje, por ser bipedos. De manera que el debate sobre qué ocurrió primero en nuestra evolución, si el crecimiento de nuestro cerebro o el desarrollo del bipedismo, parece haber sido resuelto y principalmente gracias a las evidencias que aporta la paleontología humana. Así pues, podríamos llegar a afirmar, si queremos hacer una afirmación semejante, que el bipedismo en nuestro linaje fue el primer gran paso de nuestra evolución. Este cambio en nuestra percepción de cómo fue el pasado, de cómo fue nuestra historia evolutiva, es un ejemplo de cómo las nuevas evidencias que se encuentran ayudan a contrastar teorías e hipótesis que teníamos antes, ayudándolas a mejorarlas, o a reformularlas, o a refutarlas. Y así, al fin y al cabo, es como funciona la ciencia. Y es que el estudio de la paleontología humana de los fósiles humanos nos está aportando la mejor ventana que tenemos a nuestro pasado. El estudio de estos fósiles por parte de paleontropólogos, así como el estudio de las evidencias de su cultura que hacen los arqueólogos de prehistoria, son las grandes herramientas que tenemos para saber en qué momento empezamos a ser como somos, en qué momento desarrollamos ciertas capacidades de lo que hoy consideramos que es ser humano. Si os interesan estos temas, no podéis perderos todos los vídeos que estamos preparando, así que os recomiendo que para no perderos los próximos vídeos, lo primero, suscribiros al canal de la Fundación Parark. En segundo lugar, dadle al botón de la campanita para activar las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os animamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y a que os paséis de vez en cuando por la página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.